el Eterno. Aleluya. Muy bien, amados Sahim. Si están sentados, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Recuerden, vayan abriendo su Biblia en el Salmo 119, porque lo vamos a leer después de decir Shema Israel. ¿Están gozosos? Sí, yo estoy en particular muy contento porque ya huele a fiesta. Aleluya. Vamos a orar, amados Sahim. Padre Eterno, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Toda Gavá, Padre Eterno, por darnos el privilegio y el gozo de iniciar un nuevo libro de la Torá, de estar reunidos en este Shabbat, de poder escuchar tu palabra, Abba, porque es una bendición el escucharla y poderla comprender. Abba Kaddosh, te pedimos por eso, Abba Kaddosh, que seas tú con nosotros, que recibas este sidur que hemos preparado con mucho amor, que sean atados, sujetados todos los hombres fuertes y demonios echados fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Y te pedimos, por favor, que sigas bendiciendo a tu siervo, nuestro amado Rohe. Permítenos, Abba Kaddosh, el privilegio de poder seguir escuchando tu palabra y la profecía que tú nos das a través de él. Abba Kaddosh, por favor, sé tú con nosotros en este sidur. Toma mi boca, toma mis labios. Abba, que seas tú quien ministre. No queremos oír palabra de hombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito Yahweh Sebaot. Y así con gozo, abran su Biblia. Bendito Yahshua HaMashiach. Vamos a leer el Salmo 119. ¿Ya están listos? ¿Sí? Antes vamos a decir, Shmá Israel. Amén. Shmá Israel, Yahweh Logeinu, Yahweh Had. Beahavta Yahweh Logecha, Bejol Levabecha, Bejol Navshecha, Bejol Meodecha. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Beomen. Aleluya. Y ahora sí exaltamos al Eterno. Aleluya. Aleluya. Gózate Israel. Aleluya. Bendito Yahshua HaMashiach. Gózate en los días buenos. Bendito Yahweh Sebaot. Muy bien, amados ajín. Vamos a empezar con gozo y con ánimo el Salmo 119. Ya lo tienen. ¿Listos? Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu compasión concédeme tu Torá. Versos 33 al 35. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Verso 44. Guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente. Verso 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu Torá. Versos 60 y 61. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torá. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu Torá me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la Torá de tu boca, que millares de oro y plata. Verso 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Verso 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu Torá. Verso 92. Fuerte y con gozo. Si tu Torá no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Verso 97. Y con ánimo fuerte. Oh, cuánto amo yo tu Torá. Todo el día es ella mi meditación. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Verso 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu Torá. Verso 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torá. Verso 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu Torá. Verso 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torá la verdad. Verso 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu Torá. Verso 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Verso 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu Torá amo, y con gozo y con ánimo. Verso 165. Mucha shalom tienen los que aman tu Torá, y no hay para ellos tropiezo. Bendito es Yahweh Sebaot. Exáltale fuerte, fuerte, bendito sea tu nombre, Yahshua Hamashiach. Toda rabá, toda rabá, por todo, por todo, por tantas bendiciones. Aleluya. Aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Aleluya. Tomen asiento, amados ajim, tomen asiento, saquen su lápiz, su papel, si no es que ya lo tenían listo, como buenos estudiantes. Baruj Hashem, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre. Sí, preparen sus notas. Vamos a empezar con la parasha. ¿Por qué estoy tan contento? Bendito es Yahshua Hamashiach. Empezar siempre un nuevo libro. Me da mucho gozo, porque vamos a aprender muchas cosas, porque es la oportunidad que nos da Yahweh de seguir, de seguir estudiando su palabra. Y aunque cada año estudiamos las parashot, nunca dejamos de aprender. Bendito es Yahweh. Entonces, ¿listos? Amén. Muy bien. Comenzamos. Vamos a pedirle a nuestro amado Agisahías que ponga la primera diapositiva en la pantalla. Vamos a empezar con la parasha Vayikra. Anótenlo, amados ajim. Vayikra. ¿Qué quiere decir Vayikra? Y él llamó. Así se llama esta parasha. Amén. Parasha Vayikra. Mientras ustedes lo anotan, les platico. Esta parasha es la número 24, la número 24 de 54, parashot. Miren cuánto hemos avanzado gracias al Eterno. Bendito sea su nombre, Yahshua Hamashiach. Entonces, esta es la parasha 24 de 54, y abarca, sí, me espero un momento porque veo que están anotando, sí, bendito es Yahweh, abarca del Levítico 1, 1, sí, Levítico 1, 1 al 6, verso 7. Ahora, para los nuevecitos, mientras terminan de anotar. ¿Por qué dije que vamos a empezar con el libro de Vayikra y la parasha se llama Vayikra? Bueno, recuerden que los libros de la Torah, los libros de la ley, como ustedes lo han conocido, pero lo correcto es Torah, son cinco, y cada uno tiene el nombre de la parasha con la que comienza, porque así comienza el libro. En este caso, abran su Biblia en Levítico 1, verso 1. Levítico 1, verso 1. ¿Ven? Ya lo tienen, los espero un momento, sí, este es el inicio del libro y de la parasha. Y ahí en su Biblia, si ya lo tienen, Levítico 1, 1 dice, en tu Biblia dice así probablemente, llamó Yahweh a Moshe, pero lo correcto es, y él llamó. ¿Quién? Yahweh a Moshe, a Moisés, Yahweh a Moshe, sí, y él llamó, eso es lo correcto. Vayikra significa, y él llamó, y entonces, así se llama esta parasha y así se llama este libro. Le pusieron en los traductores el Levítico, porque es un libro que habla mucho acerca de los levitas, mas no es específicamente de ellos, como lo vamos a ver. Entonces, lo correcto es Vayikra. Continuamos, la Haftará, la conclusión, si podemos regresar un momento a la pantalla, la Haftará, Todagavá, es Isaías, Isaías 43, Isaías 43, 21 al 44, 23. Me estoy yendo despacito, pero vamos a ir aumentando el paso, porque hay mucho que estudiar. O, ven, con esto que tienes ya de base, ya podemos empezar a anotar ideas generales, porque ya tienes la base para que tú la puedas estudiar en casa, amado, aj, amada, jod. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y si la podemos poner en pantalla. Ahí ustedes ven en la pantalla la palabra Vayikra. ¿Cómo se escribe? Bav, yod, kof, acuérdense, es la letra kof, la letra resh y la letra alef, Vayikra. ¿Y qué dijimos que significa? A ver, díganlo fuerte y con gozo. Una, dos, tres. Omen. A ver, más fuerte, Vayikra significa. Omen. Bendito es Yahshua HaMashiach. Muy bien, pues ya tienen ahí la palabra en hebreo para que la sigan anotando. Omen. Vamos a regresar a la pantalla. Y vamos a empezar a acelerar el ritmo. Espero que estén gozosos y dispuestos. Recuerden, anoten ideas generales, después pueden repasar el video para hacer apuntes a conciencia. Vamos a regresar un poquito, vamos a hacer un contexto, porque las parashotas son tan hermosas que no las hemos estudiado totalmente. Me refiero, con nuestro amado Rubio hemos estudiado algunas partes, aquí nos hemos dedicado a otras, complementando con la enseñanza que nuestro amado Rubio nos ha dado. Y aquí vamos a retomar algo de lo que vimos en la parashah pasada. Abran su Biblia en Éxodo 40. Éxodo Shemot 40, en el verso 2. Y así termina la parashah anterior, que fue Pecudei. Dice, Éxodo Shemot 40, verso 2. Dice, en el primer día del mes primero, ¿Qué acabamos de celebrar? ¿Rosh Hashanah? ¿Qué día fue? El primer día del mes primero. ¡Aleluya! Entonces imagínense, para todos aquellos que se gozaron en Rosh Hashanah, en esa fecha ocurrió algo. Vamos a ver qué ocurrió. En el primer día del mes primero, harás levantar el Mishkan, el Mishkan de reunión. ¿Ya lo vieron? Ahí Yahweh le está diciendo a Moisés, a Moshe, que levante en el primer día del mes primero, el Mishkan. Amén. Ahora, vamos al verso 17. Vamos adelantito. Ahí, Éxodo 40, 17. Y dice, fíjense cómo está la orden, en Éxodo 42. Y aquí, la obediencia de Moshe, porque Moshe era un verdadero soldado. Verso 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el Mishkan fue levantado, fue erigido. Amén. Es muy hermoso ver cómo el Eterno le daba órdenes a Moshe, y Moshe rápido las cumplía, puntual y cabalmente como se las había dado. Así vamos a hacerlo tú y yo. Ahora, ya lo vimos. El Eterno le manda a Moshe que levante el Mishkan. Moshe lo levantó. ¿Qué día? En el día primero del primer mes. ¡Aleluya! Vamos a avanzar un poquito más. Vamos aquí mismo al verso 34 y vamos a leer también el 38. Dice, entonces una nube cubrió el Mishkan de reunión, y el esplendor de Yahweh llenó el Mishkan. Recuerden para los nuevecitos, tabernáculo no es lo correcto, lo correcto es Mishkan. Y en el verso 38 dice, Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el Mishkan y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Por qué es importante recapitular esto? Porque vamos a empezar en esta parashah escuchando la voz de Yahweh que le habla a Moisés desde el Mishkan. Entonces tenemos que tener cronológicamente la idea de que el Mishkan, ustedes lo han conocido como tabernáculo, repito, lo correcto es Mishkan, ya estaba levantado. Entonces Israel ya tenía un lugar donde acudir a buscar la presencia de Yahweh. Ya no era nada más con Moisés o en la tienda de Moisés, el ojelmoed, no. Ya había un lugar en donde había Kuanim, es decir, ustedes los han conocido como sacerdotes, lo correcto es Kuanim, ya había Kuanim, ya había levitas, ya había un servicio, un servicio a Yahweh a través del pueblo. Entonces es muy importante porque muchas cosas las vamos a ver que ya ocurrieron en el Mishkan. Entonces con este pequeño repaso, con este pequeño contexto, vamos a entrar de lleno a la parashah. Levítico 1, vamos a la página que sigue, vamos a Levítico 1 en el verso 1 y 2. Y aquí ustedes se van a dar cuenta porque quise recapitular lo anterior. Dice, verso 1. Llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde, a ver, léganlo fuerte, desde el Mishkan de reunión. ¿Ya vieron? Por eso había que recapitular que ya estaba levantado. Desde el Mishkan de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces démonos cuenta, amados ají, que el Eterno le está hablando a Moisés desde el Mishkan. Ahora, ¿vamos bien? Sí, excelente. Bendito es Yahshua Mashiach. Veamos cómo nada más con estos dos versos ya vemos una diferencia en cómo se va a llevar de aquí en adelante las palabras de Yahweh para el pueblo. Uno, el Eterno les está hablando desde el Mishkan de reunión. Dos, el Eterno está aclarando para quién es la orden que se está dando. Miren, vamos a repasarlo. Vuelvan a su Biblia, Levítico 1, verso 1. ¿Llamó Yahweh a quién? A Moisés. Entonces, Yahweh le dijo a Moisés, ven. ¿A dónde? Al Mishkan de reunión. Ven, al tabernáculo. Perdón, bueno, tabernáculo, correcto es Mishkan. ¿Sí? Lo llamó Moshe, ven. Ok. Ahora, dice, una vez que Moisés llegó al Mishkan, o bien estaba ahí, simplemente lo estoy poniendo así para ejemplificar. ¿Qué fue lo que le dijo Yahweh a Moisés? Mucha atención con esto, amados ajim. Habla a los hijos de Israel. ¿Omen? ¿Vamos bien? O sea, el Eterno le dice a Moisés desde el Mishkan de reunión para quién era la orden. Aquí le está diciendo que cuando, que hable a los hijos de Israel y les diga, ¿qué? Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, etcétera, etcétera. ¿Omen? Bien, esto es muy importante, amados ajim, porque muchas veces hay personas que tuercen o que quieren torcer los versos para confundir a las almas y ellos se confunden y no llegan a ningún lado. ¿Por qué? Porque no entienden desde esto mínimo, esto básico. Pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y lo van a entender muy bien. Este mandamiento que vamos a estudiar ahorita de las ofrendas o en este caso de los holocaustos, ¿para quién ira? ¿Para quién era? Para los hijos de Israel. Yahweh claramente le está diciendo, Moisés, habla a los hijos de Israel. En otras partes de la Biblia, ustedes van a ver que le dice, habla a los hijos de Aarón. En otras partes de la Biblia le dice, habla a toda la que hilá. Y en otra parte de la Biblia dice, habla a los hijos de Israel que le digan a sus mujeres. Vamos a verlo. Vamos a avanzar aquí un poquito. Vamos a Levítico 6. Levítico 6, verso 25. Levítico 6, verso 25. Y aquí van a ver la diferencia. Esto es muy importante. Porque hay unas doctrinas muy horribles que no entienden ni esto. Levítico 6, 25. Ya lo tienen. Aleluya. ¿Qué dice? Habla a Aarón y a sus hijos. Si quieren podemos leer desde el 24. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. Y diles. ¿Ya lo vieron? En el primer verso de Levítico 1, 2, que decía, Yahweh le dijo a Moshe, habla a todos los hijos de Israel. ¿Aquí a quién se está refiriendo nada más? A Aarón y a sus hijos. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Levítico 19. Vayicra 19. Levítico 19, en el verso 2. ¿Sí? Levítico 19. Anótenlo rápido, amados ajim. Levítico 19, verso 2. El estudio es dinámico. Es así para que no se duerman. Porque a veces les gana el sueño. No, vámonos, vamos. Fuerza, con fuerza y con ánimo. Levítico 19, 2. Podemos leer desde el 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo, Habla a toda la Keilah de los hijos de Israel. Ya lo vieron cómo es diferente. Habla a los hijos de Israel. Habla a los hijos de Aarón. Ahora está incluyendo a todos. Habla a toda la Keilah, hombres y mujeres. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay mandamientos que son para los cuanim. Hay mandamientos para el sumo cohen. Hay mandamientos para los hombres. Hay mandamientos para las mujeres. Por un error tan, 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 ¿cómo lo diremos? Por no conocer esto que es tan básico, tan importante, hay doctrinas muy erradas. Miren, vamos a ver números. Vamos a números 15. Y ahorita me voy a explicar. Números 15. Vamos a leer en el verso 37. ¿Listos? Números 15, 37. Los varones, esta cita ya se la saben de memoria. Amén. Pero vamos a repasarla para los nuevecitos. Números 15, 37. Dice, Y Yahweh habló a Moisés diciendo, Atención, verso 38. Habla a los hijos de Israel. ¿A quién? Díganlo fuerte. Una, dos, tres. A los hijos de Israel. ¿A quién le está diciendo? A los hombres. Dice, Daber, vené, Israel. Habla a los hijos. Vené. En hebreo, Hijo, se dice, Vené. Vené. Hijas, se dice, Banot. Banot. No dice, No sé, Baidaber, Banot, Israel. No dice, Habla a las hijas de Israel. Dice, Habla a los hijos de Israel. Y diles, Que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y que pongan en cada franja de los bordes un color, Un cordón de azul. Entonces, Este mandamiento que habla acerca de los tzitzit, ¿Para quién es? A ver, Díganlo fuerte. Para los hijos. Para los varones. Amen. No es para las mujeres. Por no entender esto que es tan sencillo, amados ajim, Y si pueden poner el conteo, Todagavá. Por no entender esta parte tan sencilla, Hay una doctrina que dice que las mujeres usan talit. No, 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 no. Eso es totalmente antitorá. Es totalmente antitorá. Es aborrecible ante los ojos del Eterno. Porque aquí habla claramente a los hijos de Israel. Ahora, ¿Quieren ver? Vamos, Vamos a regresar. Vamos a Levítico 12. ¿Quieren ver cuando habla a las mujeres? Sí, Nuestra Zahayot. Ustedes no tienen necesidad de imitar a los varones que usamos talit. No. Ustedes tienen un lugar muy especial, hermanas. Son hijas de Yahweh. El Eterno las escogió para una obra especial. No hay necesidad de querer tomar lo que a otro le corresponde, En este caso, a los varones. Tienen ustedes su parte. Muy bien. Levítico 12. Levítico 12, verso 2. Cuando lo tengan, digan fuerte y homén. Homén. Aleluya. Muy bien. Fíjense con mucha atención. Dice. Podemos volver desde el 1 para que tengan todo el contexto. 12, 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo, Háblalos. Mucha atención. Habla a los hijos de Israel. Ahí le está hablando a los varones. Nuevamente. Pero atención. Y diles. La mujer cuando conciba y de a luz varón será inmunda siete días. Confermo los días de su menstruación será inmunda. Entonces, el Eterno le está hablando a Moisés que le diga a los varones el mandamiento para las mujeres. ¿Sí me doy a entender? A ver, digan fuerte o menos. Levanten la mano si me doy a entender. ¿Sí? El Eterno le está diciendo a Moshe que le diga a los hijos de Israel el mandamiento para las mujeres. ¿Omen? ¿Omen? ¿Sí? No hay, no está diciendo aquí el Eterno, no se está refiriendo directamente a las mujeres, sino a través de los varones. Pero sí hay mandamientos específicos para las hijas de Israel. Con esto quiero que quede bien claro, para que no te engañen, hermana, que te digan, no, si pueden usar Dalí. No, no, ahí está hablando claramente a los hijos de Israel. De esta forma no tendremos jamás confusión. Y así, ni la casa de Judá, ni la casa de Israel dudarán de saber qué mandamiento le toca a quién. Ahora, regresemos a Levítico 1, amados ajín. Vamos a regresar a Levítico 1, en el verso 2. Esta parasha comienza con el estudio de la ofrenda, con el estudio de las ofrendas. ¿Sí? Ya lo tiene, Levítico 1, 2, dice. Hablan los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda, ¿ya lo vieron? Lo puedes subrayar. Por ejemplo, yo aquí tengo un marcador rojo y puedo subrayar ofrenda. Muy bien. Ofrenda, muchos sabemos, los que conocemos, no mucho, pero un poquito de hebreo, sabemos que también se dice Sadaká. Pero aquí no dice Sadaká, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Ven? Aquí dice Korban, o Korban, Korban. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Como ofrenda. Pero realmente, o el contexto original, es acercado al altar. Es decir, no es una ofrenda como cuando alguien ve a una persona pobre y le dice, yo te doy una Sadaká, te doy una ofrenda. O un regalo, una Sadaká de regalo. ¿Sí? Eso es una ofrenda de regalo. No. Entre hermanos. Aquí se refiere a una ofrenda que se acercaba al altar. Atención para todos los que les gusta estudiar, que yo sé que son muchos. Bendito Yashua HaMashiach. Esta palabra Korban aparece, o Korban, aparece en la concordancia Strong con el número 7,000, 7,133. 7,000, 133. Esta palabra Korban tiene una raíz, es decir, la base de la palabra que se llama, o esta palabra se nombra Karab. Vamos a la siguiente diapositiva. Karab. Karab quiere decir acercar. Ya vieron por qué se refiere Korban, o Korban, a una ofrenda que se acerca al altar. ¿Por qué? Porque Karab quiere decir acercarse. Acercarse. Amén. Ahí ustedes ven las palabras en hebreo, pueden después tomarle una foto o anotarlas en su cuaderno. Vamos a continuar. Regresamos a la pantalla, por favor. Toda la va, Maduah. Es decir, que las ofrendas que se daban en el Mishkan no eran nada más como un regalo. Mucha atención, por eso no dice Sadaká. Porque Sadaká viene de justicia, de justo. Y había Korbanot, había ofrendas que eran por el pecado. Había ofrendas que eran para la expiación. Si nosotros nada más decimos Sadaká, o en español para los nuevecitos. Si nada más decimos ofrenda, ¿tú qué te imaginas? Pues una ofrenda como un regalo. Voy a llevar una ofrenda para el Eterno en la Keilah. Y ya terminó Shemitah, entonces traes unas flores. O llevas aceite para la menorá. Un regalo. Eso sería una Sadaká. Pero, pero, aquí se está refiriendo en Korban, o Korbanot, que son las ofrendas a las que se acerca al altar. Son las ofrendas que se acerca al altar. Ahorita vamos a ver con calma cuáles son. Korban, como ya lo dije, se traduce como tal acercarse al altar. No se refiere a una Sadaká, porque Sadaká viene de justicia, de justo. Y había Korbanot, vuelvo a repetir, por la culpa o por la expiación. Karab y Korban, ambos significan o tienen relación con acercarse. ¿Por qué? Porque lo que quiere Yahweh, y ahorita lo vamos a ver, es que todos estemos cerca de él. Todos, absolutamente todos. Que estemos a comunión. Yahweh, a través de los Korbanot, a través de las ofrendas, llamaba al pecador, perdón la expresión, o sea, acercarse y decir, vamos a estar a cuentas, ponte a cuentas conmigo. ¿Por qué? Porque Yahweh no quiere que el pecador se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Ahora, con esta introducción amplia, pero muy, muy interesante, para Cabo del Eterno, porque es su palabra, ya vamos a ver qué puntos se estudian en la parasha, de manera general. En esta parasha se estudian los holocaustos, las ofrendas de paz, ofrendas de shalom, las ofrendas por el pecado, las ofrendas expiatorias, etc. Antes de continuar con lo demás de la parasha, quiero que veamos esta cita. Vamos a Levítico 5.1. Esta cita es muy importante. ¿Por qué? Estamos hablando de que Yahweh, lo acabamos de decir, a través de los Korbanot, quiere que todos estemos cerca, a cuentas, unidos a él. ¿Y qué pasa? Muchas veces los hermanos, en las que Hilot, dicen, yo vi que alguien hizo algo malo, fuiste testigo de un pecado, pues mejor no digo nada para no meterme en problemas. Yo lo escuché eso muchísimas veces por teléfono. Es que yo vi esto, pero no quiero meterme en problemas. O a veces llamaban y decían, es que yo vi a un aj, que hizo esto, hizo esto. ¿Y quién es? No, no quiero decir para no meterme en problemas. Bueno, tienes que abrir la boca, amado, aj, amada, jod. Solapar el pecado no es amar a tu hermano. Solapar el pecado es eso, ser cómplice del pecado. Vamos a leerlo. Levítico 5.1. Listo. Y vamos a leerlo todos a una sola voz y con gozo, porque esto es lo que hay que hacer. O men, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fue testigo, atención, que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Tú viste una situación donde alguien de la que Hilah pecó, tienes que abrir la boca. ¿Por qué? Porque el Eterno te puso a ti como testigo. Sí, el Eterno nos pone. A veces hay situaciones en las que uno se encuentra y dice, pero ¿por qué me tocó a mí esto? Precisamente por eso, porque Yahweh sabe que los Kadoshim y las Kadoshot, los santos y las santas, van a abrir la boca. No se van a quedar callados. O men, y no hay que tener miedo, que es que me voy a meter en problemas. No, al contrario, vas a ser de bendición porque si esa alma está en pecado, se la exhorta para que deje el pecado. Si hay más cosas, bueno, ni hablar. Será sobre la alma que buscó pecar. Pero tú quedaste limpio. Fuiste agradable delante del Eterno. Aleluya. Bueno, yo les invito, amados hermanos y hermanas, yo me gozo porque sé que hay ajim que sí son muy estudiosos y les he platicado de las Parashot que nos dio nuestro amado Rohe. Y me dicen, sí, ya la vi. Y el comentario también ya lo vi. Aleluya. El Eterno les bendiga. Entonces, si ustedes repasan la Parashah que nos dio nuestro amado Rohe, ahí ustedes van a encontrar una explicación amplia y profunda de cada una de las ofrendas. Aquí nada más las vamos a enlistar y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tipos de ofrenda hay para los nuevecitos? ¿Listos? Omen. Hay holocaustos. Hay holocaustos. Que quiere decir todo quemado. Todo quemado. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que conozcamos todo algo, una forma de expresarnos mejor. Cuando hablamos del holocausto, de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el término correcto es Shoah. Shoah, que quiere decir catástrofe. O caos, es una catástrofe, es lo más correcto. Shoah. ¿Por qué? Porque un holocausto era algo, es una ofrenda que se quemaba y era para ascensión, para que estuviera como aroma grato delante de Yahweh. Lo que pasaron nuestros amados hermanos de la casa de Judá no fue un holocausto, fue un asesinato. Entonces, lo correcto es decir Shoah, no holocausto. ¿Omen? Aleluya. Bueno, ahora sí, los holocaustos. ¿Qué tipo de ofrendas son? Son las ofrendas donde todo se quema, como la que hizo Yitro, ¿se acuerdan? Y son ofrendas de ascensión. Se les conoce como holá, es una ofrenda de holá. Ahora, hay otro tipo de ofrendas. Hay ofrendas que son ofrendas de granos, de trigo, de cebada, de harina. En este caso, las de granos se llaman minja, minja. Hay otro tipo de ofrendas que son las ofrendas de shalom, las ofrendas de paz, las ofrendas de shalom. Y se les conoce como shelamim, como shelamim. Aclaro, las ofrendas de shalom no significa, bueno, yo te doy algo Padre Eterno para ya, ya estar en paz contigo, como un pago. No, las ofrendas de shalom son cuando alguien está en shalom con Yahweh y quiere dar un regalo para expresar su amor. ¿Omen? Esas son las ofrendas de shalom. Y eran una bendición tremenda en los tiempos del Bet HaMikdash. Y aún hoy se pueden hacer porque este tipo de ofrendas no las quitó nuestro Adon Yashua HaMashiach. ¿Cuáles sí ya no se pueden hacer? Estas últimas dos. Las ofrendas por el pecado, que son jatat, y las ofrendas expiatorias, estas ya están prohibidas, no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no hay un sacrificio mayor al de nuestro Adon Yashua HaMashiach. ¿Omen? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, no hay ofrendas por el pecado ni ofrendas expiatorias. Tampoco se pueden hacer holocaustos porque no hay templo. ¿Omen? Va a haber ofrendas, como las ofrendas de shalom, que se van a volver a hacer ya cuando sea el milenio. ¿Omen? Pero ahorita no hay. Y aunque haya tercer templo, entre comillas, recuerden que ese templo no es de Yashua HaMashiach y por lo tanto no se debe hacer ninguna ofrenda. ¿Aleluya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Omen? Ahora, regresamos a la pantalla, por favor, amado Azeías. Todas las ofrendas tienen algo en común. ¿Qué es? Retornar, estas son palabras de nuestro amado Rohe, retornar la materia a su origen divino. Esto a mí, cuando yo lo escuché, hasta me puse frío de tanto gozo, porque qué tremendo, imagínense. Todas las ofrendas tienen algo en común, retornar la materia a su origen divino. Cuando encendemos el incienso, ¿qué pasa? Si el incienso se consume, pero ¿a dónde va? Hasta el tercer cielo, delante de la presencia del Creador de todas las cosas. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, el ofrendar, aún en estos días, como en el incienso, es una experiencia hermosa para todos los que guardamos Torah. Porque si alguien da una ofrenda de flores, por ejemplo, esas flores se ponen, por ejemplo, en la Keilah y sirven para adornar de una manera física, pero a través de lo espiritual, llegan delante de la presencia del Eterno. ¡Omen! Bendidos, Yahweh, y así vamos a adornar para las fiestas, con la ayuda del Eterno. Benditos, Yahshua Hamashiach. Ahora, vuelvo a repetir, esto es muy importante. No se pueden hacer ofrendas de pecado o de expiación, porque nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, ya pagó por nuestros pecados. Vamos a analizar esto con la mayor calma posible, porque hay mucho que estudiar, pero esto es muy importante. Vamos a Efesios, vamos a Efesios 2, Efesios 2, en el verso 13. ¿Se habían puesto ustedes a pensar, amados a Him, que cuando Yahshua pagó por ti y por mí, nos acercó a él? O sea, no nada más nos perdonó nuestros pecados, no, no, no nada más fue eso. Él nos acercó a su presencia, vamos a verlo. Y yo espero que te levantes de la silla brincando de gozo cuando terminemos esta parte. Efesios 2, verso 13. Ya lo tienen, Efesios 2, 13, sí, es muy importante que lo tengan todos. Efesios 2, verso 13. Dice, pero ahora en Yahshua Hamashiach, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, léanlo fuerte conmigo, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, aleluya. Seamos sinceros, tú y yo andábamos en el mundo, no conocíamos nada de la Torah, algunos en religiones, otros en otras cosas, pero Yahshua Hamashiach, él murió por nosotros y por su sacrificio único y perfecto, nos tomó de donde estábamos y nos trajo a su presencia. ¡Qué tremendo! Esto cambia el contexto completamente, amados a Him. No nada más nos perdonó nuestros pecados, sino que nos acercó a Él. Y a esto tenemos que reconocerlo, porque nos acercó por medio de su sacrificio único y perfecto, con la finalidad de darnos la salvación. Por eso cualquiera, atención, que dice que se toma del sacrificio de Yahshua, pero no guarda la Torah, miente, porque no se puede estar cerca de Yahweh, siendo acercados por Él y no obedecerle. ¿Cómo sería que el eterno Yahshua se sacrificara por una persona, la trajera delante de su presencia? Hablemos en su presencia, en donde está Él, y esta persona fuera rebelde. No guardar el Shabbat, prácticamente sería su destrucción. Ahora, ¿hasta dónde nos acercó? Yo dije ahorita hasta su presencia. ¿Será así? Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Bendito es Yahshua Hamashiach. Hebreos 10. Hebreos 10. Vamos al verso 19. Bendito es Yahweh. Uf, aleluya. Fíjense hasta dónde nos acercó. Hebreos 10, verso 19. Ya lo tienen. Amen. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para el lugar, a ver, perdón, permítanme un momento, disculpen. Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, lo voy a leer tal cual para que se entiendan los nuevecitos, en el lugar santísimo, en el lugar Kodesh, Hakodeshim, en el lugar santo santísimo para los nuevos, por la sangre del Mashiach. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Fíjense hasta dónde, amados a Him. Aquí ustedes ven el mapa de la vista aérea, por así decirlo, del Mishkan, del tabernáculo. Lo correcto es Mishkan. Y ven que en la línea morada está la entrada, la primera cortina. Sí, luego vemos el patio, luego vemos el lugar Kodesh o el lugar santo y finalmente vemos el lugar Kadosh, Kadoshim. Ya lo vieron, está con letras rojas. Cuando una persona, cuando un israelita llevaba una ofrenda, y ustedes lo pueden leer en la parasha, ahorita lo vamos a ver. Cuando un israelita llevaba una ofrenda, la llevaba a la puerta del Mishkan. Ahí un Kohen lo recibía y la metía al patio. ¿Ya lo vieron? Sí, ahí ustedes vean, vean ustedes la pantalla. Yo les voy a leer la cita. ¿Dónde está esto que les estoy platicando? En Levítico 1. Yo leo la cita, ustedes quédense ahí. Fíjense bien. ¿Ya vieron la puerta? Sí, ahí está una flecha señalándola. Ahora, está el altar de bronce y la fuente. Bueno. ¿Qué pasaba con la ofrenda? ¿Qué pasaba con la ofrenda? El Kohen la recibía. El israelita le imponía sus manos para que se hiciera la representación de vida por vida. Es decir, al que pecaba le tocaba morir, pero llevaba su ofrenda, y entonces el animalito moría en lugar de él. ¿Sí? Levítico 1, anótenlo nada más, verso de 3 al 5. Vean la pantalla. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión, delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Verso 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los Kuanim, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rocearán alrededor sobre el altar. Atención. El cual está a la puerta del Mishkan de reunión. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar aquí, amados Sajim? Todas las ofrendas de animalitos, las ofrendas de harina, etcétera, eran tomadas por los Kuanim y eran puestas en el altar para que se consumieran. A ver, díganme ustedes, ¿dónde está el altar? ¿Está dentro del lugar santo, santísimo, del lugar Kodesh HaKodashim, es lo correcto? ¿O está en el patio? A ver, les doy un minuto. Está en el patio. Ya lo vieron. Todas las ofrendas llegaban hasta el patio. Vamos a pasar a la que sigue. Este es el Bet HaMikdash. Este ya no es el Mishkan. Este es el templo, el segundo templo. ¿O ven? Veamos. Ahí ustedes, yo les puse en la pantalla, en los extremos. Ese es el patio. Cuando un israelita llevaba una ofrenda, la llevaba primero a ese patio. ¿O ven? Y después ingresaba ya a donde estaba propiamente el templo, ya no en la explanada, sino propiamente en el templo, pero no ingresaba a su ofrenda, vuelvo a lo mismo, hasta el interior del templo, sino hasta ese otro patio que yo les señalé ahí. ¿Sí se ve? A ver, digan o men, o levanten su mano si sí se ve. Aleluya. Entonces, todas las ofrendas hasta donde llegaban, si gustan, ponemos la diapositiva que sigue, llegaban hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Solamente una vez al año, amados ajín, solamente una vez al año, una sola ofrenda, bueno, en este caso dos, pero me refiero, en una sola fiesta, esas ofrendas se llevaban dentro del templo o dentro del Mishkan. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era? A ver, en Yom Kippur, en Yom Kippur. Pero antes de continuar, si me doy a entender, ¿ya vieron hasta dónde llegaban las ofrendas? Llegaban hasta el patio. ¿Sí? A ver, digan o men, o levanten su mano si me doy a entender. Sí, muy bien, es muy importante todo, Agavá. Ninguna ofrenda, con excepción de las que vamos a leer ahorita, llegaban más allá del patio. Ninguna. Esto es importante porque muchas veces, y si están amables, regresamos a la pantalla, por favor. Eso es muy importante porque muchas veces los mesiánicos nuevecitos llegan a una Keilah y dicen, ya me quité todo pecado, ya, ya, ya hice mi holocausto, ya morí a mis pecados. Eso quiere decir que ya llegaron al patio, ya hicieron su ofrenda, ya, que renunciaron a todo pecado. Pero no han entrado al lugar Kadosh Kadoshim. ¿Por qué? Porque están en el patio, nada más han hecho un holocausto. ¿Qué se necesita para entrar al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santo santísimo, para los nuevecitos? Kodesh Hakodashim. Es lo correcto. Vamos a verlo. Levítico dieciséis. Levítico dieciséis. Y vamos a ver el verso catorce y quince. Mucha atención. Aquí habla de Yom Kippur. Esta era la única vez al año donde entraban ofrendas al lugar Kadosh Kadoshim. Levítico dieciséis. Verso catorce y quince. Ya lo tienen. Dice. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Verso quince. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Ahí está. Adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Quién era el que llevaba esta sangre? ¿Quién era el que llevaba estos sacrificios? La sangre de estos sacrificios. El Kohen Gadol. El Kohen Gadol. ¿Quién es el Kohen Gadol ahora? Yahshua Hamashiah. Yahshua Hamashiah. Por eso lo vimos en la cita de Hebreos. Nos acercó a él y nos acercó hasta el lugar Kadosh Kadoshim. Hasta el lugar santo, santísimo. Vamos a ver Mateo. Vamos para allá. Mateo veintisiete. Verso cincuenta y uno. Él con su sacrificio único y perfecto desde ese momento y hasta el día de hoy nos permite entrar como solamente el Sumo Kohen, el más santo, el más Kadosh de todos, podía entrar una vez al año. Hoy tú y yo podemos hacerlo en este momento y cada vez que estamos en la presencia de Yahweh. Mateo veintisiete cincuenta y uno. Dice, vamos a leer, les voy a leer yo desde el cincuenta para que tengan el contexto. Mas Yahshua Hamashiah, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, cuando nuestro Adón Yahshua Hamashiah muere, él rasga o permite que se rasgue el velo del templo. ¿Para qué? Para hacernos entender hoy que podemos estar en la presencia de Yahweh, en la presencia misma, delante del propiciatorio. Bendito es Yahshua Hamashiah. Esto es tan precioso, amados a Him. Muchas veces, en Kejilot, entre comillas, en iglesias, hacen arcas, hacen diseños del arca, ¿sí? Y las ponen y todos están muy contentos. Pero les soy sincero, aquí en la bendita Kejilat, nuestro amado Rohe, nos ha llevado de la mano del Eterno y nunca hemos hecho eso porque el propiciatorio está delante de ti. ¿Lo habías pensado? Hay unos temas que nos dio nuestro amado Rohe que se llaman propiciación. Veanlos, las dos partes están tremendas. Nosotros acudimos en este momento, podemos levantar nuestras manos, levanten sus manos ahí sentaditos y podemos decir Padre Eterno, fíjense, vamos a reflexionar. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiah, estamos aquí delante de tu bendita presencia. Aleluya. Y te pedimos, bendito Yahshua Hamashiah, que seas propicio a nosotros. Como dijo el pecador Abba Kadosh, sé propicio a mí. Estamos delante de la presencia, en el propiciatorio, pidiendo propiciación, es decir, compasión, misericordia, para que se entienda, compasión es lo correcto. Abba Kadosh, te damos gracias porque nos permites hoy estar delante de ti, siendo indignos y porque tú, Yahshua Hamashiah, precioso Adón, como Kohen Gadol, nos permites ingresar. Tú nos llevas, Abba, porque tú eres el Kohen Gadol. Toda Gavá Yahshua Hamashiah, Omen, Veomen. Qué tremenda experiencia espiritual acabamos de tener. Es algo sobrenatural. Nuestros amados Sahim de la Casa de Judá y los bendecimos y los saludamos con gusto a los que ya se están conectando. Ellos van al Kotel. El Kotel no es parte del templo, es parte de la fortaleza Antonia. Pueden ver un tema que ya nos dio nuestro amado Rohe. Y ahí están orando y clamando y gritan con todas sus fuerzas en un lugar que no es. En un lugar que no es. Y aparte de ese Kotel, de ese muro, hay otro más adentro que le dicen, no, este es el que estuvo más cerca del lugar Kadosh Kadoshim. Este, este. No, el otro estuvo cerca, pero este está más cerca. Y van y oran ahí. Y a veces se meten en los túneles que están del lado izquierdo y bajan mucho y bajan mucho para llegar hasta donde estuvo la calle, donde está el cimiento, donde estaba el Kotel, pero no es ahí. Eso es parte de la fortaleza Antonia. Y oran ahí con muchas ganas, pero ¿qué creen? Lo digo con amor, pero es verdad, su oración está en el patio. Su oración está en el patio. Y yo los amo y los bendigo. Y yo sé que no les va a gustar esto que estoy diciendo, pero su oración está en el patio. ¿Por qué? Porque para que llegue al lugar Kadosh, Kadoshim, no es que yo me vaya y me ponga ahí, porque yo como humano, como persona, como israelita, no podría ni siquiera entrar ahí. El que la tiene que llevar es el Sumo Cohen. Y el Sumo Cohen es Yahshua Hamashiach. ¡Aleluya! Bendito es Yahshua Hamashiach. ¡Aleluya! Toda Rababa por este regalo inmerecido que nos das. ¡Aleluya! ¡Exáltale fuerte, Israel! ¡Por él, amados Sahim! ¡Por él podemos llegar hasta el lugar Kadosh, Kadoshim! Si no estaríamos en el patio, todo aquel que niega a Yahshua, su oración no avanza. Es más, no está ni en el patio. Es abominable. Pero todos aquellos que no le conocen como nuestros Sahim, nuestros hermanos de la casa de Judá, su oración está en el patio. No va más allá. Por eso nosotros les hablamos y debemos de seguir ministrando para que ellos crean y Yahshua los tocará a su debido tiempo. ¡Qué tremendo, amados Sahim! ¿Se dan cuenta? Es algo tan hermoso el sacrificio único y perfecto. Por eso no puedes desviarte. Por eso no podemos, ni tú, ni yo, ni yo no quiero ser ingratos o malagradecidos con él. Él, permítanme la expresión, el Kohen Gadol tomaba la sangre y la llevaba hasta el propiciatorio. Estaba el arca, estaba el propiciatorio y ahí esparcían la sangre. Hoy Yahshua Hamashiach nos toma, es un decir, de una manera simbólica y nos lleva, pero todavía es más allá. Él nos abre la puerta y nos dice, aquí está el arca, aquí está mi presencia, aquí está la propiciación, hora. Qué tremendo, amado Sahim, bendito es Yahshua Hamashiach. Cómo fallarle, no queremos fallarle al Eterno, no queremos fallarle a nuestro Abba Kadosh. Bueno, por el tiempo voy a abreviar algunas cosas, amado Sahim, ustedes repasen, por favor, la parasha, es mucho, muy importante. Vamos a ver esta cita. Vamos a Deuteronomio, Debarim, Deuteronomio 16, verso 17, permítanme corroborar, sí, Deuteronomio 16, verso 17, repasen ustedes las ofrendas, amados Sahim, revísenlas, es mucho, muy interesante. Vamos camino a las fiestas. Hemos ya hablado en otras, en otras parashot, en otras parashot, perdón, acerca de las ofrendas. ¿Qué vamos a ofrendar? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos preguntado en una parasha anterior. Dice, Deuteronomio 16, 17, dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te hubiere dado. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? ¿Qué voy a dar yo, amados Sahim? Tenemos que dar conforme Yahweh nos hubiera bendecido. ¿Por qué? Aclaro, como ya lo dije desde el principio, nosotros no pedimos nada, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. No, nada. ¿Quieres dar una ofrenda? Apartas tu mácer, compra, bueno, fuera de Shabbat, consigue discos, grábalos, consigue memorias, ponle administraciones, descarga los temas, regálalos, imprime los libros, regálalos, pones promocionales en otros lugares, invierte la ofrenda en lo que es, que es para Yahweh. Amén. Nosotros no pedimos nada, pero es muy importante que cada quien dé, que cada quien dé, y voy a acabar con esta reflexión, es mucho muy importante que todos los que somos hijos del Eterno, aclaro, todos los que somos hijos del Eterno, demos, porque como damos, recibimos. Si no damos, si una persona, un hijo del Eterno, decide no dar y hacer caso a las doctrinas X o Z, aclaro, estamos hablando de hijos del Eterno, de quejilot, mesiánicas verdaderas, no de pseudo quejilot, ni de personas que mienten y engañan a las personas para sacarles dinero, no. Punto y aparte. Si un hijo del Eterno dijera, bueno Padre Eterno, tú me diste tanto, me bendijiste tanto, que podría ofrecerte un becerro, pero mejor te doy un cordero, porque así me queda más para mí. No, hace lo incorrecto. Si una persona dice, del Máser, que es el 10%, el diezmo, bueno, yo ya, el Eterno me bendijo con esto, lo divido entre 10, pero en lugar de dar el 10%, la décima parte, que es mi Máser, doy el 2% o doy el 5%, porque me queda más para mí. ¿Qué es lo que hace? Se maldice, se maldice. En el caso del Máser, que es un tipo de ofrenda, vamos a decirlo así, ese 10%, esa décima parte, bendice al 90% que quedó. ¿Sí? Entonces, si alguien da su Máser, su diezmo, lo que hace es bendecir el resto de lo que le da. Vuelvo a decirlo, no pedimos nada aquí, esto es Torah, está en la Torah y no lo vamos a quitar, es la palabra del Eterno. ¿Omen? Bueno. Entonces, si una persona da una ofrenda menor a lo que el Eterno le dio, menor a lo que el Eterno le bendijo, ¿qué hace? Se maldice, se maldice, no va a tener bendición. ¿Por qué? Porque está robando, eso es un robo. Ahora, ¿cómo lo podemos traspolar, amados ajín, a algo, algo físico que podamos entender? Todos sabemos en la vida ha inflado un globo, a ver, levante la mano quien ha inflado un globo, ¿sí? A ver, entonces tú tomas el globo, lo pones en tu boca y empiezas a soplar, y el globo empieza a hincharse, y te sigue, tú le das y el globo sigue recibiendo, y te pide más, dame más aire, más aire, más aire, y entonces el globo se hincha, se hincha, pero llega un momento donde el globo te dice, no, ya, ya, ¿a poco no? Hasta sientes que te cuesta más trabajo, como que ya no entra más aire, ¿qué pasa? El globo dice, ya, ya no necesito más, de alguna manera, ya te da a entender la presión, que dice, no, ya, ya, no cabe más aire. Bueno, si una persona es como el globo, pide, y pide, y pide, y pide, pero no da, ¿qué es lo que le va a pasar? Si él sigue pidiendo, si tú le sigues metiendo aire al globo, ¿qué le haces? Lo revientas, revienta, o bien se te escapa de las manos y sale volando y se desinfla, pierde todo, se destruye, ¿sí? Eso es lo que le pasa a una persona cuando decide no cumplir con las ofrendas que son para el eterno, porque el eterno no necesita ni tu dinero, ni el dinero mío, ni de nadie, el eterno no necesita nuestras ofrendas, no, es por nuestro bien, imagínate que un padre le da a sus hijos todo, educación, todo, buena comida, los instruye en la Torah, todo, les da todo, les da todo, y que esos hijos cuando ya estén en edad de trabajar se den la espalda y se olviden de él, ¿sería lo correcto? ¿sería lo correcto? No, ¿verdad? Pues eso es lo que hacen las personas, eso es lo que hacen muchos que se dicen creyentes, el eterno los bendice y los bendice y les da y les da y los guarda y los protege, etcétera, y cuando el eterno les permite, porque eso es una bendición, no es nada más que nos pida, porque él no necesita nada, cuando el eterno les permite devolver en agradecimiento, ya lo vimos, la materia física a lo espiritual, devolver en agradecimiento, algo de lo que el eterno les dio, deciden no hacer nada, no dar nada o dar menos de lo que les corresponde y les pasa lo que al globo. Un ejemplo bien claro de esto está en la tierra de Israel. Miren, vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos terminando. Miren, aquí en su pantalla ustedes ven el Yam Kineret, ustedes lo hemos conocido, yo también, como el mar de Galilea, pero hoy vamos a aprender su nombre en hebreo, Yam Kineret, Yam Kineret, el mar de Galilea, miren qué bonito es, qué bonito color tiene, sí, ya lo vieron, muy bien. El mar de Galilea recibe el agua del monte Hermón a través del río Jordán, sí, a ver, vuelvo a repetirlo, el Yam Kineret, el mar de Galilea, recibe el agua para llenarse, para conformarse del río Jordán. Jordán. ¿De qué río recibe el agua del mar de Galilea? Del Jordán. Muy bien, están poniendo atención. Ahora, vamos a pasar a la que sigue. Aquí ustedes pueden ver qué tan grande era el mar o qué tan grande es el mar de Galilea y miren qué pequeño, es un decir, qué pequeño, qué estrecho es el río Jordán. Aquí esto es una imagen de satélite, sí, ya lo vieron ahí cómo zigzaguea el río Jordán para alimentar el mar de Galilea, sí, muy bien, vamos a pasar a la que sigue. Miren, esta es la entrada, esta es la entrada, es el acceso por el cual llega el agua del Jordán hacia el mar de Galilea. Es un río muy bonito, miren cómo está lleno de vida, ya lo vieron, está, tiene verde, hay un paisaje agradable, es muy bonito, qué ganas de estar allá, pero pronto con nuestro Adón Yashua Hamashiach. Bueno, vamos a la que sigue. Esta es la salida del mar de Galilea hacia el río Jordán. Lo anterior es, por así decirlo, lo que el mar de Galilea recibe, esto es lo que recibe y aquí vemos lo que entrega, es decir, el mar de Galilea recibe un litro del río Jordán y entrega un litro, recibe un litro y entrega un litro, recibe un litro y entrega un litro. Ya lo vieron, igual el río Jordán es estrecho. Bueno, si nosotros seguimos a través de un viaje imaginario por el río Jordán, imagínate que agarras una balsa, yo otra, todos los ajimos otra y nos vamos bien gozosos a través del mar de Galilea y seguimos la salida del río Jordán que está en el sur y vamos viajando. ¿A dónde llegaríamos? Vamos a ver la que sigue. Llegaríamos al mar muerto, al mar muerto. Vuelvo a repetir por si alguien no estaba distraído. El mar de Galilea recibe agua del río Jordán y la entrega al río Jordán. Recibe un litro y da un litro. El río Jordán sigue su cauce, sigue su cauce, sigue viajando por la tierra de Israel hasta llegar al mar muerto. Vamos a ver la que sigue. Miren, este es el ingreso, atención, el ingreso del agua al mar muerto. Ahí vemos el río Jordán y vemos cómo está entrando el agua al mar muerto, pero qué notan de diferente. Hace rato el río Jordán estaba lleno de vida, ¿verdad? Estaba muy bonito el paisaje. Bueno, vamos a ver la que sigue. Fíjense cómo aquí el paisaje, a pesar de que ya es casi desértico, si ustedes se dan cuenta ahí hay plantas. ¿Por qué? Porque el agua que viene del Jordán, que viene del mar de Galilea, tiene muchísimos nutrientes, tiene muchísimos nutrientes. Entonces, es un agua viva, es un agua viva, así como la bendita Torah. Entonces, el agua llega viva a través del río Jordán y se desemboca en el mar muerto. Vamos a ver la que sigue. ¿Qué pasa con el mar muerto? Hace un momento vimos la parte que ustedes ven en la parte superior es la mitad de la parte anterior que vimos. Es que el mar muerto, vamos a decirlo como si fueran dos secciones, vamos a decirlo así, para darme a entender. Entonces, la primera sección es lo que está arriba y el agua a través de esa sección todavía alcanza a fluir a través de pequeños riachuelos, a través de pequeños flujos y sigue hasta esta parte. Sí, todavía esto, vamos a decirlo, es como si fuera una parte del mar muerto. A lo mejor no son los términos exactos para todos los que están allá en Israel. Aleluya, siempre nos hacen buenos comentarios. Entonces, esto es como, vamos a decir, una continuación del mar muerto. Pero, ¿qué creen? Vamos a la siguiente. El mar muerto no tiene salida. Miren, ahí se acaba y ya. Es decir, el mar de Galilea que está vivo recibe un litro y da un litro, recibe un litro y da un litro y el mar muerto recibe y no da nada. Así como el globo. Ya lo vieron. No, no da nada ya. No hay más. No hay más río. Ahí se acaba. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? Se muere. ¿Qué pasa con el agua del mar muerto? Está muerta. No tiene vida. Y regresamos a la pantalla, por favor. Si una persona ya no voy a decir una persona porque vamos a hablar de los hijos de Israel. Si un hijo de Israel recibe y pide y pide y pide y pide y pide y no da, vuelvo a decirlo, aquí no estamos pidiendo nada. Cada quien como creyente sabe lo que tiene que hacer. Si una persona pide y pide y pide y pide y no da, no se preocupa por los pobres, no regala, no da una ofrenda a un hermano que lo necesita. Si pide y pide y no da, va a acabar como el mar muerto. Si un creyente, un verdadero hijo de Israel cumple con lo que el Eterno nos manda y nos permite el privilegio de dar a su obra, a los hermanos, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos, hay tanto que dar y no solamente es dinero, conocimiento. De gracia recibiste, da de gracia. Tú ya conoces la Torah, ¿qué esperas para darla? ¿Qué esperas para compartirla? Aleluya, si lo hace, si lo hacemos, seremos como el mar de Galilea, lleno de vida, lleno de bendición y si alguien decide no hacerlo, como ha ocurrido, pues será como el mar muerto, ¿verdad? Vamos a concluir con esto, amados, aquí una última puntualización acerca de los sacrificios y de las ofrendas. Ya vimos los diferentes tipos de ofrendas y ya vimos también, aunque sea brevemente, repasen la parasha, las causas. Ya vimos que hay ofrendas de granos, ofrendas de esto, ofrendas del otro, de animalitos y ya vimos las causas, ofrendas por el pecado, ofrendas por expiación, ofrendas de shalom. Algo muy importante, perdón, algo muy importante. No hay, pueden buscarlo ustedes, no hay ni una sola ofrenda por el pecado voluntario. No hay. Cuando alguien peca voluntariamente ya no hay nada que hacer. Ahorita vemos la cita. No hay ofrenda contra el pecado de rebelión, como Coré, no hay. Cuando alguien se revela ya no hay nada que hacer. Entonces, atentos, amados ajín, vamos a terminar con esta cita. Hebreos 10, Hebreos 10, 26. Muchos ya se la saben, yo me la aprendí desde cuando era nuevo porque a mí me cimbró y me da temor, yo no quiero fallarle al Eterno. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos, muere irreminciblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al hijo del Ojim y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia, al Ruajacodes? Entonces, amados, pensemos, ya hablamos un poquito acerca de las ofrendas, pueden ampliarlo en la parasha. ¿Qué vamos a ofrecer? Nuevamente la pregunta. ¿Seremos como el mar de Galilea? ¿Entendemos hoy que estamos delante del propiciatorio? ¿Que no necesitamos nada, ni un muro, ni ir hasta Yerushalayim? Yahshua te acercó a ti, a mí, a él. No hay que ir hasta Yerushalayim. No necesitamos ir ante los Kuanim y esperar a que amanezca porque a lo mejor estaban durmiendo porque eran hombres y poder hacer una ofrenda. No, Yahshua te abrió a ti y a mí el lugar más santo a donde podía entrar solamente alguien muy puro y que si entraba en pecado moría. Él lo abrió para ti y para mí. Aprovechemos. Y si alguien está en pecado o está pensando en pecar voluntariamente, cuidado, porque no hay nada más que hacer. Si alguien está en rebelión, cuidado, porque no hay pecado para la rebelión. No hay pecados de expiación para los rebeldes. Si alguien está creando división en una Keilah o está intentando crear división en una Keilah, cuidado. Si ya lo hizo, ya no hay nada más que hacer. Y si está pensando en hacerlo por un chisme, por andar abriendo la boca, mejor muérdanse la lengua y no vayan a hacer algo que ya sea irremisible, irreparable y no haya nada más que hacer, amados a Him. Acerquémonos a Yahweh. Él nos acercó, amados a Him, nos llevó hasta el lugar más íntimo. Aprovechemos, como siempre, todo lo que escuchamos lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso Yahshua Mashiach. Aleluya. Cierren su Tanaj, amados a Him. Es un gozo esta parasha. Todas son muy hermosas, siempre hay mucho que estudiar. Repasen de veras la parasha, el comentario, la haftará. Son verdaderamente un manantial, una bendición. Aleluya. Muy bien, amados a Him. Que la exhortación final, si tú eres kadosh, no te preocupe, sigue adelante. Esta exhortación es para quienes están en esa situación y es eso, una exhortación no es un regaño, es una exhortación para que despierten, para que no hagan cosas malas. Pero tú que eres kadosh, ajot, tú que eres kadosh, amado aj, gózate, entra de lleno a la presencia del Eterno y deleítate, tenés experiencia espiritual de decir, Abba, así como en este momento estamos en tu presencia, pónganse de pie, guarden su Tanaj, bendito es Yashua, Hamashiach. Aleluya. Yo estoy muy gozoso, muy contento. Imagínense, no necesitamos el arca, el arca ahorita está en el monte de los Olivos, está escondida, está guardada. No necesitamos ir hasta allá porque aunque fuéramos, ¿quién la encontraría? Vamos a acceder a ese lugar, kadosh, kadoshim, delante de la presencia de la cual ya estamos, pero vamos a entrar cada vez que nosotros necesitemos hacerlo con mucho amor, así como en este momento. Vamos a hacer una oración. Padre Eterno, Abba, kadosh, Yahshua, Hamashiach, Yahweh, Sebaot, quien eres uno, el único Elohim vivo y verdadero. Te damos gracias una vez más, Padre, por darnos el privilegio de conocer tu Torah y de poder entender y comprender lo que tú esperas de nosotros, Abba. Queremos que toda nuestra vida sea una ofrenda delante de ti, agradable delante de tu presencia. Abba, kadosh, por favor, recibe nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra bendición, Abba, por habernos llamado y no solamente llamado, sino acercado y no solamente habernos acercado, sino llevarnos hasta el lugar más íntimo en el cual podemos acceder en este momento por tus méritos, bendito Yahshua, Hamashiach. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te exaltamos, Abba, con todo nuestro corazón porque eres bueno. Toda, Rabba, muchas gracias por esta bendición. Abba, kadosh, como hemos dicho siempre, todo lo que hemos escuchado lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua, Hamashiach, Amen, ve Amen. Aleluya, 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 Aleluya. No sé cómo tú te sientas, pero yo estoy muy agradecido con el Eterno. Fuimos hasta el lugar más íntimo. Aleluya. Bueno, amados a Him, con este gozo y con estas ganas de agradecerle al Eterno, vamos a cantar una jale. Y esta jale se titula Canten, Aleluya, Canten, y todos a cantar. Canten, la autora es nuestra amada Jotleti Palacios Gutiérrez, así que vamos a exaltar y canten todos alegres a nuestro Elohim. Amen, Aleluya.